...desodorantes, porque los desodorantes solo desodorizan. Usa antitranspirante, un concepto absolutamente nuevo. Desodoriza y controla la transpiración. Antitranspirante super seco Trinity, para que usted... ...levanten los brazos con tranquilidad. One, two, Trinity. ...es super seco, porque contiene clorhidroxin, el ingrediente que controla la transpiración. ...para que usted... ...levanten los brazos con tranquilidad. One, two, Trinity. ...con el perfume que la hace sentir más mujer. Trinity. 24 horas de protección total para que usted... ...levanten los brazos con tranquilidad. One, two, Trinity. Antitranspirante nuevo super seco.